Antonio Mohamed debe ser el nuevo entrenador de la selección mexicana después de que termine el Mundial de Rusia 2018, señaló el estratega de las Águilas del América, Miguel Herrera. Para el piojo, Mohamed es un hombre que conoce muy bien el fútbol mexicano y es un técnico que merece estar al frente del tricolor. Para mí, Mohamed debe ser el entrenador que siga para el proceso mundialista rumbo a Qatar 2022, es un técnico que conoce el fútbol mexicano y además ya fue campeón, comentó Herrera en una entrevista con Fox Sports. El estratega de los rayados tiene actualmente a Monterrey ubicado como el líder general de la apertura 2017 con 27 unidades.